Una bienvenida cordial en esta tarde en nuestra edición de la 13 Una persona que hace mucho rato no estaba con nosotros Le damos una bienvenida a la señora Ruth Castillo Prieto Quien nos acompaña en esta tarde de informaciones, de noticias A gusto de tenerla con nosotros acá Pues señora Ruth, bienvenida como siempre Hola, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo a usted, a toda la familia de la Radio Diferencia Y en muy especial a toda la comunidad de la comuna de Paiacomo Que es tan importante poder tener este contacto Uno no lo tiene todos los días porque verdaderamente no tiene cargos públicos Pero creo que uno tampoco puede desaparecerse En este instante hay varias cosas muy interesantes de mi punto de vista Lo que yo veo, cuando era concejala trabajé muchísimo para Incluso empecé a trabajar para la vivienda Mucho antes de que yo fuera concejala Así que tengo una muy buena relación con la gente que tuvo su vivienda Gracias a Dios por el esfuerzo que hacen ellos Uno hace la gestión nomás ¿Qué ha sido de Ruth Castillo durante este tiempo que no ha estado en el municipio? ¿Qué ha sido de Ruth Castillo? Mire, me he dedicado bastante a la familia en eso Porque de verdad, les tengo que decir a todos Es muy bonito el trabajo Yo de verdad que les digo a todos Si a alguien no le parece que es lo que hice Pero estoy verdaderamente muy contenta por todo el trabajo lindo que hice en la Comuna de Paillaco Me dediqué al 100% Pero quiere que les cuente Tenía totalmente de lado mi familia Y eso es duro para uno cuando veo a mi madre que va para los 97 años Está bien, le tengo que agradecer siempre a Dios porque ella está Pero es gracias también a la familia y a mi hermana que es Inés Castillo Ella, verdaderamente, ella le hace la comida Todas esas cosas a mi madre Así que yo muy agradecida de mi hermana Y en eso Y ahí tengo mis nietas Imagínese, mi nieta mayor tiene 15 años Y le puedo decir que podía haber dicho El cumpleaños está hoy día Y yo estaba en la punta de la silla para decir Creo que no estuve más de tres veces cantando el cumpleaños Pero ese cantar y salir O llegando a último Y que llegué y que ya no quedaba gente Entonces, todo eso se perdió Y a la que más he compartido ha sido a la Javiera Porque la Javiera vivió conmigo que es la hija de la hija Y la otra chiquitita que es Maite Que es la hija del hijo También ella va a cumplir ahora el 23 de... O sea, el 26 de septiembre Ella va a cumplir 9 años Entonces, imagínese Todo eso lo perdí como abuela Como abuela Yo soy su lonita para ella Y para otras personas igual soy su lonita Pero la familia es la que más se aleja uno Y también tengo un círculo de amigas y amigos también Muy bonito Y aprovechar de la familia Estuve en una actividad el día sábado Los 50 años matrimonio Qué bonito, qué bonito Lindo, hermoso con todo Fue muy hermoso A don Gonzalo Galilea Y a la señora Ángela Gallardo Felicidad por lo hermoso que te han vivido Y me ha sorprendido tanto que don Gonzalo Galilea Él cumplieron 50 años Y utilizó la corbata de cuando se casó hace 50 años atrás Entonces, cosas muy bonitas Y con ceremonia y con todo Así que... Momentos significativos, sin duda alguna Miren, para las familias Que a veces de repente Hay tanta gente que de repente se han casado No se llevan bien Total, poquito tiempo 10 o 50 años Y siguen Siguen segurando el amor En ese instante Yo para mí Maravilloso Así que felicidad Que Dios los bendiga por siempre Y que les dé mucha vida Por lo hermoso que llevan ustedes Así que para mí Un honor haber estado con ustedes Bueno, lindo gesto también de la familia Invitarle a usted también a ser parte de aquello Usted tocó un punto muy importante Hace un momento Y antes de que se me vaya esta parte Muy importante en esta conversación Que estamos teniendo nosotros hasta ahora En nuestra edición de la 13 Conversando con la señora Ruth Castillo Tocó el tema de vivienda Y fíjese que durante la jornada de ayer Precisamente el core de los ríos Se aprobó una cantidad de 2098 Bueno, no, no 2.100 y algo En cantidad de recursos De millones de pesos Para la construcción de vivienda Y adquirir nuevos terrenos En la región de los ríos Hay varias comunas Que se van a ver beneficiadas Con esta importante inyección de recursos De dinero de parte del core regional Cierto Del consejo regional de los ríos Para la compra de vivienda Un tema muy importante No menor Y acá en Payaco Tengo entendido Y es cerca de 155 familias Serían las que serían beneficiadas También Eso es muy importante ¿Cuál es su impresión al respecto? No, muy contenta Pero muy contenta Mire, hay tres comités Siempre peleé Si buscamos grabación en esto de radio Siempre peleé por las tres Porque querían comprar para un solo terreno Para un solo comité Ya Y no, uno tiene que colocarse aquí Que no puede ser Tenía que ser para los tres Los tres Había uno que es el más jovencito Hablemos así Que debe tener como dos años y medio Tres puede tener O para la pandemia puede estar un poco perdida Puede tener tres años y tanto Pero hay otro que tiene como 14 Y otro tiene como 16 Y el 16 Yo le aseguro Que quien lo conformó Fue la Ruth Castillo Entonces ¿Por qué? El accionar Pero yo peleé para los tres comités Yo creo que eso Uno tiene que dejarlo claro Y no importa que yo no sea autoría Yo sigo peleando las cosas exactamente igual Porque creo que es muy bueno Le puedo decir Es muy bueno Porque nuestra gente Va a tener Cuando tengan su casa Van a tener una mejor calidad de vida Y solamente decirle Cuando reciban su casa Vean que sus casas Tienen buenas condiciones No las reciban No porque un día O un mes más O un mes menos Ustedes van a recibir sus casas malas Porque ustedes digan No es que estoy pagando arriendo Han pagado toda la vida Así que no reciban casas Que no están terminadas Para que no vuelva a pasar Lo que pasó aquí En la 101 casa Que se entregó Con tan malas condiciones En tan malas condiciones Y eso Es plata del Estado El esfuerzo que hacen primero Las personas que están colocando Sus recursos Todos los meses colocando ahí Haciendo el ahorro Y después el Estado Donde colocan plata A todos los chilenos No es casas Que valgan un millón de pesos Valen muchos millones de pesos Por eso es que las empresas Que tomen estas viviendas Las tienen que hacer Buenas del principio No antes que la gente Las vaya a ir a vivir Las tengan que estar arreglando Eso nunca más Debería pasar en Payaco Así que por lo tanto Eso es un llamado Para cada uno de ustedes Felicitarlas A todos los tres comités Pero en especial le tengo que decir Mi comité que conformé Donde está la señora Lilian Carrasco Ella va a sacar el comité Así que yo le deseo Agradecer al consejo regional A los consejeros regionales Pero le tengo que agradecer En especialmente A Iván Flores Haciéndolo arriba Con el Cuanto se llama Con el Con el ministro de vivienda Y a Héctor Pacheco Que nunca dejó De pelear Por estos comités Pelearlas y pelearlas Y pelearlas Entonces yo creo que A veces de repente Nosotros los olvidamos Que de repente Porque viene una campaña política No porque le estamos Agradeciendo a otros No por favor Agradezcanle a la gente Que verdaderamente Hizo el trabajo Otros que basta conseguir No Eso son mentiras Son mentiras Si alguien dice No porque yo lo saqué Que bueno que yo No Así que por lo tanto Así que Y lo otro punto Que tampoco lo quiero Dejar pasar Estoy súper contenta Adivine por qué Malo para la adivinanza Malo para la adivinanza Pero se va a acordar El tiro Usted vio mi programa No es cierto De que yo Como candidata a alcaldesa Que ya es pasado ya Pero Quiero felicitar Al alcalde Por darle prioridad Al centro de formación Técnico Que va a traer A Bayaco Eso Lo felicito al alcalde Lo felicito Porque hay muchos Hombres y mujeres Que no tienen Cómo ir a estudiar afuera ¿Por qué podemos olvidarnos De nuestra comuna? Así que por lo tanto Y que haya hecho La misma alianza Que pensaba Trabajando yo Con los alcaldes De hecho Le preguntaba al alcalde Nosotros en una conversación Que yo sostuvimos con él En una entrevista telefónica Le preguntamos Si este trabajo Era nuevo De la municipal Y fue muy sincero Dijo No, este trabajo Se viene haciendo desde antes Hay personas Que han estado trabajando Por esto Dijo Y nosotros Continuamos este trabajo Y queremos sacarlo adelante Porque vemos que es una necesidad Para Bayaco Y va a ser de gran beneficio Una opinión muy similar A la que usted ha tenido Durante todo el tiempo Mire Sabe usted que yo lo encuentro Súper fantástico Si aquí Aquí nosotros Tenemos que estar agradecidos Las personas que vienen A hacer el trabajo Lo tienen que hacer Por el dión de la comuna Porque si al alcalde Le va mal Los va mal A todos los payaquinos Por eso que el alcalde Tiene que ir con muy buena disposición Y entonces Por lo tanto Y yo dejé Un trabajo Bastante adelantado Yo tuve reuniones Con el ¿Cuánto se llama? Con el rector El rector Sí Entonces muy bueno Así que muy buena disposición Así que eso me parece Me parece súper bien Y lo sigo insistiendo Bayaco A poco andar Aquí van a llegar Muchas personas Porque van a llegar a invertir Y nosotros tenemos que tener Gente preparada Y eso es Así que Nos vemos feliz con eso Yo feliz Feliz de la vida Así que por lo tanto Perfecto Así que felicidad por eso Nomás hay que se siga trabajando Como se está haciendo Y esas son las cosas Que estamos que Para que nuestra comuna Siga creciendo Y no vaya hacia atrás Sin duda señora Ruth Preguntarle su opinión Al respecto Y su apoyo 100% A lo que ocurre Este fin de semana Ya que es La votación De las primarias De la unidad constituyente Le pregunto Directamente Por su candidata Consecuente Con su partido político Que es la democracia cristiana Por Jasna Probote Sí Preguntarle su opinión Al respecto Bueno Mire Mi opinión Aquí van tres candidatos Tres candidatos Uno del partido Socialista El otro del partido radical Correcto Y quien llevo yo La democracia cristiana Bueno Son tres Invitar a toda la gente Que son primero Los militantes De los partidos No en primer que vengan No Primero nombrarlos a ellos Que son los militantes Después invitar A todos los independientes Todos los independientes Pueden votar Atención Picharropullo Reumén No sé de quién Nació Que habiendo Tres circunstancias Acá en En la comuna De Bahía Solamente se decidió Por la Localidad Que es No quiero faltarle Respeto A ningún A ningún presidente A ningún dirigente Por favor A ninguno Pero Que vayan a venir Gente de Reumén A Payaco O de Piche A Payaco Lo veo muy difícil Solamente los que tengan El corazón grande Van a avanzar Hacia acá Pero Pero así Y solamente Hay organizaciones Comunitarias Me preocupa Me preocupa Así que ojalá Dios quiera Que decían Venir personas Que vengan Y que vengan A votar De la mañana De las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Más de eso no va a ser Eso es Este próximo sábado Este sábado 21 de agosto Y es En organizaciones Comunitarias Hablemos claro Organizaciones Comunitarias Que es La ex Escuela Proyecto De Futuro Que está A media cuadra De la Plaza De la República Entonces Por lo tanto Ahí ustedes Tienen que entrar Tienen que entrar Hacia adentro En ese edificio Para que entren A votar Y es La sala Pablo Agüero También fue un camarada De esta De esta mujer Que está aquí Así que por lo tanto Yo queridos amigos Los quiero invitar A votar Tranquilamente El día El día Sábado 21 En En este lugar De votación Tanto a Pichirropuye A Romero Y todos los sectores Rurales Que puedan Hacer el gran esfuerzo Y que vengan a votar Por una tremenda mujer Que es Yana Proboste Ella La conozco Personalmente Tuve la oportunidad De estar Muchas veces Participando Si una mujer Nunca le interviene Una conversación Ella escucha Escucha Anota Y después Empieza a dar Respuestas O sugerencias Entonces Cuando yo veo Una persona Que son así Tan reservada Para ir haciendo El trabajo A mi me da Mucha confianza No es que no tenga Confianza en las otras personas Pero yo tengo Confianza En la persona Que estoy apoyando Por eso es que hoy día Ruth Castillo Que ustedes me conocen No soy una persona Desconocida Me han visto mi trabajo Y por eso es que estoy Apoyando a una persona Que viene con responsabilidad Con seriedad De poder ser la presidenta De nuestro querido país Que se llama Chile Perfecto Paiyaco está contigo Yana Proboste Vota uno Señora Ruth Gracias por acompañarnos En la mesa de conversación En esta jornada Estamos en tiempo límite Y le agradecemos Su visita a nuestro medio Sin duda alguna Como siempre Usted es bienvenida Y un gusto De poder conversar Con ustedes también Unos minutos Nos intentan Acá en la radio Diferencia Muchas gracias Gracias muy gentil Pero de verdad Que le agradezco Y de verdad Muchos cariños Para todos ustedes De un tremendo corazón Que tengo siempre Y de buena disposición Exactamente Llega la gente Todavía a tocarme En mi casa tranquilamente La gente no se olvida de uno No, no se olvida Así que muchas gracias Bueno, si hay un poquito Un gran corazón Nosotros lo sabemos Por experiencia propia Muchas gracias Muchas gracias a usted también La invitación a ustedes Que siga acompañándonos En esta tarde Noticias de Informaciones Ya estamos con más Informaciones De la jornada De el día de hoy Miércoles Gracias 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 Gracias